Camuflados en elementos de aseo, pretendían ingresar estupefacientes a la cárcel de San Gil. El Consejo Municipal de la Perla del Fonce estudiará el proyecto de consulta popular. Del 2 al 6 de noviembre se realizarán las 41.000 ferias y fiestas en San Gil. Conozca las actividades. El 8 de octubre se hará la primera exposición de los elementos culturales y ancestrales de las veredas del municipio de Barichara. Espere en el lente ciudadano de Tele San Gil imágenes de un accidente de tránsito. Además, controles realizados a restaurantes de la ciudad por parte de salud y saneamiento ambiental. Más de 800 bonos escolares se está entregando la Secretaría de Educación Municipal de San Gil. Motocross en la pista del Jovito y convocatoria para ser parte de la Selección Santander de Fútbol Infantil hacen parte de las actividades deportivas que se realizarán este fin de semana en San Gil. La cosecha de maíz y pasto forrajero que se está cultivando tendrá producción para siete meses. Hoy, en el recorrido provincial, aunque las obras del acueducto, las 5.000 en el Socorro avanzan, hay reclamos de la comunidad y Santander reporta cifras en alto riesgo en casos de feminicidio. Les presentaremos en la agenda deportiva del fin de semana, las jornadas correspondientes al Campeonato Intermunicipal de Fútbol, categorías única y veteranos, y el torneo organizado por ASO Máster. Y hoy en Cultura y Entretenimiento tendremos información sobre Cinelandia en el Centro Comercial El Puente.